No te niego vida mía, que me gusta la aventura y me creo cada verso que me cuenta tu cintura porque no puedo dejar de mirarte cuando me hablas y entiendo lo que me dices, entiendo lo que me dices sin escuchar tus palabras, fumé el tabaco que fuman los indios en las misiones y no dejé de encontrarte en mil alucinaciones, vi la línea de tu río desde un lugar alto, alto, sin tener que estar mirando sin estarme relojeando en las agujas de mi avión en un castillo prestado bailamos tango y minuet tomamos mate cebado con un fino bouillolet y como sapo de otro pozo y harina de otro costal yo tuve a París de tu mano, tuve a París de tu mano en medio del pastizal yo tuve a París de tu mano tuve a París de tu mano en medio del pastizal algo así un lugar a bien esta zona es una pendeja este rato amigo aT